Pero, bueno, si no, comenzamos. Yo los voy a dejar a ustedes hacer el anuncio de lo que se viene en materia de ciudades, en materia de GovTech, en materia de premios. Y después vamos con Álvaro, con César y al final del cierre del evento. Así que yo apago cámara, pero me quedo por acá. Caro, te dejo la palabra. Y Ale, vamos a ver, esperemos a ver si se puede desmutear. Muy bien. Muchas gracias, Lucas. Bueno, y un poquito para coronar, digamos, todo lo que se estuvo intercambiando y todas las experiencias que estuvimos escuchando a lo largo de la jornada y a lo largo de todos los paneles, tanto a escala nacional, provincial, como regional. Un poquito la idea es presentar el lanzamiento de, una premiación de los premios a las ciudades inteligentes, GovTech y economía digital. Y vamos a estar desarrollando este año por iniciativa de Primes Consulting y en alianza con GovTech AR y la red de ciudades inteligentes inteligentes de Argentina. Un poquito también en sintonía con el continuo compromiso por distinguir a distintas iniciativas y emprendimientos de base tecnológica, tanto para el ámbito público como privado. Así que un poquito la idea es distinguir, estimular el ecosistema GovTech que se viene, digamos, desarrollando en el país y cada regional desde hace poco tiempo. Y un poquito es, la idea de estos premios es estimular a los distintos actores que tienen inferencia, que tienen influencia en todo el ecosistema. No sé, Lucas, querés, digamos, preguntar, comentar un poquito. Ahí, mientras Ale se vuelve a reconectar, que estaba con un tema en el micrófono. Como dijiste, Caro, tiene que ver justamente con no solamente la promoción de lo que es este nuevo concepto de GovTech, sino seguir trabajando en esas buenas experiencias, no solamente por premiarlas, sino para darlas a difusión. Con esas experiencias que están desempeñando algunas ciudades, muchos municipios que han utilizado la tecnología para poder lograr sus objetivos de gestión pública. Y es importante no solamente generar este estímulo, este reconocimiento a esas buenas prácticas relacionadas con las TIC y el gobierno, sino que, además, para promover este intercambio de información, este desarrollo, para engajear tal vez esas ideas en otras ciudades que probablemente tengan las mismas problemáticas y que esos casos de uso permitan que les permita, justamente sea más fácil poder accederlo por una cuestión incluso hasta cultural, ¿no? Es decir, el intendente al lado lo puede estar haciendo, yo también lo puedo hacer, y eso nos parece súper válido, y, por supuesto, eso formando parte de todo el ecosistema, ¿no? Es decir, en donde probablemente esa experiencia que le está haciendo al implementar una buena tecnología tenga que ver también con esta parte de las empresas que están formando parte, ¿no?, de proyectos y que en conjunto, bueno, se transforman en este resultado que da pie a los premios. Así que ahí lo tenemos a Ale nuevamente, quien... Hola, ¿me escuchan ahora? Así que... Hola, Ale, ¿te escuchamos? Ok, ¿me escuchan bien? Bueno, muy rápido. Gracias, Carolina Chachuk, directora ejecutiva de Recia, de la Red Argentina de Ciudades Inteligentes. Y gracias, Luca, ahora en tu rol de director de la Cámara, de la Asociación en Formación, que es GovTechR, ¿no? Reuniendo emprendedores, startups y pymes dedicadas a las soluciones tecnológicas para gobierno. Bueno, estamos hoy los tres reunidos para anunciar, lanzar, que a partir de hoy está disponible el vínculo para poder postular para que los funcionarios de las ciudades, de las 2.200 localidades, ciudades de la Argentina, postulen si tienen alguna aplicación o programa de gobierno que crean que vale la pena ser reconocida. Pertín, bajo su viejo nombre, Prince & Cook, en su momento, durante muchos años entregamos los premios Prince & Cook a la Ciudad Inteligente y al gobierno digital. Ahora, bueno, con estas nuevas asociaciones y alianzas, con viejos amigos, pero con nuevos nombres, a lo mejor, estamos anunciando esta iniciativa. La idea, como siempre lo charlamos con Lucas, no es necesariamente cosa que ya se ha hecho oportunamente premiar a los grandes avances, ¿no? Ciudades como Cava, que todos sabemos que está primera o entre las top 10 de Latinoamérica en el ranking de ciudades y que tiene decenas o centenas de aplicaciones e implementaciones tecnológicas, sino empezar a tratar de estimular y reconocer a pequeñas localidades, medianas y grandes también, pero tratar de poner el foco en que pequeñas localidades puedan ser reconocidas y tengan el estímulo de no solo, digamos, un jurado las reconozca y les dé una mención o un premio, premio consiste, por supuesto, en un diploma que será en presencia seguramente de César Gazo y de Luis Papañi, los funcionarios de la Secretaría de Innovación que hoy nos acompañaron en la apertura y en el cierre. En septiembre el jurado va a llegar en agosto y tenemos todo julio para que, si lanza se acuerda de memoria, después les damos el vínculo, si no, está subido en los twitters. Ya lo estoy posteando. Perfecto, muchísimas gracias. Les quiero contar algo de los premios. Va a haber, el jurado, que ahora lo voy a nombrar, el jurado ya tiene como sus prepostulaciones, hay parte del jurado, pero insisto a que algún funcionario de, por ejemplo, alguna ciudad de Santa Cruz que me nombraron en alguna reunión, que es un pueblito muy chiquitito, que se llama Lago Algo, se conectó a fibra, se conectó a firma o realizó el trámite para tener firma digital y ahora no tienen que estar viajando bajo la nieve y el hielo centenas de kilómetros yendo a la capital de la provincia. Eso, la tecnología inteligentemente, eso es inteligencia, eso es una smart city. Entonces, más chiquito o más grande, más compleja o más simple, esos son los reconocimientos que queremos hacer. Les cuento quiénes son los jurados. Por supuesto, está Lucas Lanza, Icaro Chachucan, y de Recia, estoy yo por pre-consulting, está Lucas Golías por Goptech Hub y OSCity, pero un grupo de funcionarios expertos que nos acompañan, entre ellos Norberto Capellán, el ingeniero Norberto Capellán, presidente de SICOMRA, la Cámara de Informática y Comunicación de la República Argentina, Luis Papáñez, ya lo nombré, subsecretario de Innovación Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la República Argentina, Laura Marés, directora de EDUCAR, Susana Finkelievich, investigadora del Instituto Gino Germani, autora, investigadora, plífica y pionera de todo este mundo, del Goptech y de la sociedad del conocimiento, y nadie más, ahí estamos, es un jurado variado, funcionarios, expertos y académicos. Así que, nada más, por mi parte, recordarles, está el vínculo para la postulación, escríbanos si tienen alguna duda, nuestros mails o nuestros tweets por DM, o algunos de los medios de contacto que tienen, y nada, a competir, a competir, y esperamos verlos. Cuando sepamos quiénes son los ganadores y hagamos el acto de entrega virtual, por supuesto, como sigan las cosas así, en septiembre va a ser virtual, la idea que nos propuso el otro día Caro y Lanza, me parece buenísima, es que con los ganadores hagamos el último o penúltimo encuentro del año de Recia, todos los años Recia hace dos o tres encuentros de ciudades digitales, me parece que sería grandioso este año, ¿no es cierto, Lucas y Caro? Si podemos tomarlo, los 10 premiados, y juntarlos un día en un webinar, y en dos, tres horas compartir, que nos cuenten eso que los hizo ganar, esa experiencia, esa implementación, ese despliegue de tecnología, esa aplicación o solución tecnológica. Yo le doy el cierre a Lucas y a Caro. Por mi parte, dije todo lo que tenía que decir, lo tengo anotado y fui tachando, así que mi checklist dice que yo terminé, les agradezco nuevamente a todos los involucrados en este evento y en estos premios, y los dejo que Lanza y Caro nos despidan. Gracias, Ale. En realidad, ya lo habíamos adelantado antes que te vuelva a sumar, yo solamente pasar un poco un chivo de la de GovTech Char, acá la idea es que se sumen todos los emprendedores, todas las empresas que desarrollan tecnología enfocada a gobierno, es una organización que está en formación, que ya tuvo algunas reuniones a lo largo de los últimos años, ya podríamos decir, porque hace un par de años que empezamos con estas reuniones, y bueno, súmense, y probablemente a lo largo de lo que quede del año estaremos haciendo un par más de iniciativas que tengan que ver con el desarrollo de este ecosistema GovTech, con los amigos de GovTech Hub y de Prince Consulting, y de todos aquellos que se quieran sumar. Así que, Caro, te doy el pie a vos, Recia también, por supuesto. Buenísimo, Lucas, muchas gracias. Yo por mi parte agregar que hay tiempo para postular hasta el 17 de junio, así que esperamos recibir varios proyectos, varios programas, varias iniciativas que estén en sintonía, digamos, con la aplicación de distintas tecnologías disruptivas para la gestión de las ciudades, y desde Recia, bueno, siempre seguir, continuar, digamos, con el compromiso por estimular este tipo de ecosistemas, e impulsar, digamos, el liderazgo de distintos funcionarios y campeones municipales en proyectos de tecnologías y de innovaciones también para el desarrollo de la ciudad inteligente, siempre focalizando, digamos, en finalizar la experiencia ciudadana y mejorar la calidad del día del ciudadano, ¿no? Como me parece que es siempre el objetivo de fondo de la tecnología aplicada a la gestión de las ciudades. Así que esperamos recibir distintas iniciativas y distintos proyectos, y de vuelta hay tiempo para postular hasta el 17 de junio. Así que serán bienvenidas todos los programas que puedan enviarnos, que puedan compartirnos.